¡Hola mi hermosa familia! Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas lindas macetitas con forma de helado. Son muy fáciles de hacer y quedan perfectas para decorar todos nuestros espacios favoritos. Así que lista los materiales y hagamos esta linda manualidad. Necesitas una maceta ya sea de barro o plástico y puede ser del tamaño que prefieras. Plantas o flores naturales o artificiales. Pintura acrílica blanca, cremita, café claro y de todos tus colores favoritos. También ocuparemos pinceles de diferente grosor. Comenzamos con pintar nuestra maceta o macetas de blanco. Con esto intensificaremos los colores que pongamos encima. Una vez seco nuestro color base, vamos a dibujar unas líneas así como ves en pantalla. La parte inferior la pintaremos con el color cremita. Esta parte simulará el cono del helado. Te puedes ayudar de distintos grosores de pinceles para pintar esos recovecos difíciles de alcanzar. Con el color café claro y un pincel delgado, haremos unas líneas semidiagonales. Seguiremos haciendo líneas pero esta vez en sentido contrario. Ahora pintaremos la parte superior de la maceta. Esto simulará hacer el helado, así que puedes pintarlo del color de tu helado favorito. Yo decidí pintar una maceta en color rosa. Otra en color azul. Y una más en color amarillo. Con un pincel delgado, haremos unas pequeñas rayitas de colores. Con ello simulamos los sprinkles o chispitas de colores. Y así es como quedaron. Lo único que hice es marcar la línea que dibujamos al principio con color negro. Porque se me hace que se ve mucho más bonito, pero este paso es completamente opcional. Al final colocamos nuestras flores y así de fácil ¡listo! Espero que esta idea te haya gustado tanto como a mí. Si así fue ya sabes que me lo haces saber con un like o un comentario. Me encantaría que me escribieras qué espacio decorarías con estas lindas macetitas. También me encantaría que te suscribas para que formes parte de mi hermosa familia. Y bueno, por el momento me despido. Mi nombre es Itlali y nos vemos en el próximo video. Adiós.